Maya, estoy aquí. Uy, Willy. Ven conmigo, Maya. Fli se encuentra muy mal. ¿Qué le pasa? Creo que tiene un empache de tanto comer hierba. ¡Como duele, como duele! ¡Qué calambres! ¡Esto es al fin! Ay, me da mucha pena, pero te está bien empleado. ¿Quién te manda a comer tanto? Una vez comí demasiadas bolas de polen y luego casi me muero, ¿sabes? Pues vaya un consuelo. En vez de decirme esas cosas, se os podría ocurrir algo para curarme. Solo faltaba eso. Ahora tenemos que buscar algo para que no vengan las langostas. ¡Buenos días! Como veis, hemos encontrado el prado. Nosotros somos 20.000, pero tendréis tiempo de mudar. Necesitaremos unos 10 días seguramente. ¡Soy 20.000! ¡Ay, madre mía! Sí, aproximadamente, pero somos muy rápidos. Y cuando hayamos comido todo, nos marcharemos a otra parte. ¡Adelante, mis hombres! ¡Comprobad la calidad de las hierbas! ¡Alto! ¡Alto! ¡No lo queréis aún! ¿Por qué no? Las hierbas de nuestro prado están envenenadas. Será mejor que no las probéis. ¿No será eso un truco para deshaceros de nosotros? Escuche, eso no se lo consiento. Yo no hago trucos. Mire al pobre Flip. Ha comido de las hierbas y ahora está malísimo. Flip, ¿estás enfermo de verdad? Ha comido de las hierbas del prado y ya ve cómo está. Y ha sido bien poquito, ¿verdad que sí, Flip? Sí, desgraciadamente. Y ahora estaré enfermo durante muchas semanas. Los humanos echaron insecticidas sobre las hierbas. Yo no lo sabía y ahora tengo unas náuseas, náuseas abundas. Lo vi. Lo malo es que le tengo que llevar una prueba al oficial del grupo de reconocimiento. Esto significa que debo probar las hierbas envenenadas, aunque me ponga malo. Le voy a hacer una proposición. Si necesita una prueba, Flip ya está enfermo. Él puede probar otro poquito, ¿eh? Vamos, Flip. Escúchame, cuando hayas comido un poco, te caes otra vez, ¿eh? Eso ya. Ah, no. Venga, Flip, come ya. Bien. Creo que ya empieza. Sí, ya empieza, ya empieza. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué calambre, qué calambre! ¡Ay, mi alma me abandona! ¡Mi alma me abandona! ¡Esto es el fin! Bueno, me estoy muriendo por momentos. Flip, ¿qué te pasa? ¡Ay, qué me pasa! ¡Adiós, hermosa mundo! ¡Adiós, hermosa mundo! ¡No comáis esa porquería! ¡No comáis esa porquería! Es mi último consejo. Flip, 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 pobrecita. Me duele. ¡Adiós! ¡Ay, Flip! ¡Adiós, amigos míos! ¡Es horrible! Tenían razón. ¡No toquéis las hojas! ¡Vámonos, yaquíos! ¡Rápido! ¡Huyamos! 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 ¡Ha salido bien! ¡Ha salido bien! ¡Ha salido bien! ¡Muchas gracias, Flip! ¡Muchas gracias! Eres nuestro mejor amigo. ¡Te curarás! ¡Te pondremos cataplasmas calientes de manzanilla! ¡Como el gasaplan de abejas, Flip! ¡Con menta y manzanilla! ¡La vida es una maravilla! Por si no tuviera ya bastante con mis terribles dolores, encima tengo que escuchar esos refranes tan malos. ¡Maya! ¡Corre, ven aquí! Las langostas están preparando su marcha. Se irán todas y nos dejarán tranquilos. ¿Lo ves? Todos esos puntos negros en el cielo son las langostas. Es verdad, Willy, se van todas. ¡Que lo paséis bien, queridas langostas! ¡Y hasta nunca! Ha, 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 ha! ¡Que lo paséis bien! ¡Que lo paséis bien, queridas langostas! ¡Que lo paséis bien, queridas langostas! ¡Canté! Gracias por ver el video.